Las sedes del Ministerio de Trabajo en los departamentos de la zona oriental del país están organizando una feria de empleo a nivel regional con el fin de ofertar al menos 400 plazas a las cuales podrán aplicar las personas mayores de 18 años que estén sin empleo. No solo con empresas acá en Usulután, sino que estamos coordinando con las tres oficinas departamentales del oriente del país, la Unión, Morazán y también San Miguel y por supuesto Usulután. En ese sentido pretendemos tener una buena cantidad de empresas, el objetivo que nos hemos planificado es tener arriba de 400 plazas para que exista una diversidad de oportunidades para todos los jóvenes del departamento de Usulután y por supuesto de la región oriental. Esta feria de empleo se desarrollará el próximo 28 de julio en la Alcaldía de Usulután en el marco del Juventur 2017. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, las cuatro oficinas departamentales para que de verdad se tenga una buena oportunidad. Cualquier información la vamos a estar dando en la oficina central del Ministerio de Trabajo, con lo cual vamos a tener también un kiosco para que los jóvenes puedan sacar ahí mismo su hoja de vida y presentarla. Vamos a tener fotocopia completamente gratuita. El objetivo es facilitarle a toda la población para que pueda tener acceso a un empleo digno. Se tiene previsto que en esta feria participen empresas de los rubros de comercio, servicio, industria, textil, entre otras, por lo que se hace la invitación para que las personas que desean trabajar, que preparen su hoja de vida y lleguen en la fecha mencionada anteriormente, a aplicar a las oportunidades de trabajo. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.